En la sesión de ayer pudimos comprobar el motivo por el que el nivel de los 4 euros es una zona de control importante, pues se quedó a las puertas de marcar precio en dicho nivel y desde ahí se giró con decisión a la baja. Y es que de superar dicho nivel de precios en cierres, no solo estaría superando el último máximo relativo decreciente con su consecuente señal de fortaleza, sino que además estaría confirmándose una clara pauta de vuelta en forma de cabeza y hombros invertida. De hecho, la pauta figura de vuelta proyectaría como mínimo al precio hacia niveles de resistencia cercanos a los 5 euros, lo que se conoce como la altura de la cabeza. En cualquier caso la señal todavía no la tenemos, por lo que habrá que esperar hasta ver si finalmente se produce. Sería bueno que de confirmarse la ruptura de la resistencia mencionada lo hiciera con apoyo del volumen, es decir, con un claro incremento de este respecto a las sesiones precedentes. Gracias. 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 Gracias.